Bajo la estrategia de seguridad y mejor iluminación, el Ayuntamiento de Tlaxcala implementa el programa para rehabilitar y cambiar algunas de las luminarias de la capital con un recurso federal para obras de 6 millones de pesos. La meta es rehabilitar 10.000 lámparas del municipio. El director de Servicios Municipales, Felipe Flores Pérez, explicó que esta medida está programada en dos etapas. La primera contempla el cambio de 230 nuevas luminarias. La primera etapa que ya iniciamos son las avenidas principales. Si ustedes lo pueden constatar, personalmente, se ha iniciado la avenida Puebla, la Independencia, la Revolución. Se está ya la próxima semana iniciando en la avenida Ococlán. En esa parte del centro histórico, todo esto consiste en la primera etapa que tiene que concluir en diciembre. A fines de diciembre y a principios de enero, arranca ya prácticamente con toda la rehabilitación y mantenimiento del resto del municipio. La segunda etapa está contemplada iniciar en enero del 2015, donde se rehabilitarán las luminarias de las 10 comunidades de la capital y se prevé que concluya a mediados del año. Las lámparas de vapor de sodio tienen un aditivo ahí muy especial, que si usted ve, normalmente el tipo de lámparas focalizan su iluminación en forma de paralela. Y esta tecnología que se está utilizando lo expande, entonces eso obviamente permite que la luz se disperse y abarque más espacio. Ahora donde la medida establecida en la normatividad, que son de 30 metros de poste a poste, cubre esa normatividad excelentemente, la iluminación es casi perfecta. En donde hay espacios huecos, pues tenemos que instalar un poste, y en ese sentido también estamos previendo eso, pero solamente en avenidas principales, porque obviamente el presupuesto no nos alcanzaría para poder reubicar todos los postes que se tienen en el municipio. Esta nueva imagen e iluminación especificó el director, no genera costo elevado de gasto de electricidad, sino lo establecido. Además, esta medida es para darle a la capital en la feria un mejor servicio. Ustedes van a ver, yo espero que amastada el lunes o martes, ahí en lo que corresponde al centro expositor en frente del recinto ferial, vamos a instalar estas nuevas luminarias para corregir ese problema que tenemos de falta de iluminación. Ahí de plano no tenemos postes, entonces obviamente la imagen, ahora que vamos a aprovechar que tenemos próximamente la feria, pues los ciudadanos se van a ir, nuestros visitantes de turismo se van a dar cuenta del cambio notorio que tenemos en el aspecto de alumbrado, y toda la parte de clahuicol y lo mismo. Una vez que se termine de rehabilitar las luminarias, en avenidas principales el ayuntamiento tiene el compromiso que si llega a fallar, atenderá en 72 horas y para las comunidades en 120 horas. Esto a través del sistema de tecnología que indica la falla de las luminarias. Leonel López, Sistema de Noticias.